Yo, 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 Christian Tisca Maxi Beats produciendo La maldita 668 Chalco, zona oriente Me hice tantas preguntas tratando de saber Quien soy, que soy, a donde voy, de donde vengo Y llegué a la conclusión que tal vez soy la nostalgia En esa lágrima rodada se seca al son del viento Soy la melancolía en persona Llorando siempre por todo y a la vez misma por nada Por tanto dolor callado y decepciones soportadas Soy una lágrima cayendo sobre un trozo de papel roto En el que escribí tu nombre que quemé Para que mi tristeza se fuera con las cenizas Esa que un día me dejaste por irte con tanta prisa Despotando de mi catasueño y déjame tanto enojo Que hoy de todos soy quien más amado Y quien más tiene el corazón en trozos Soy quien nunca cumplió la promesa de ir sanando poco a poco Después de haber sido el fuego en el invierno De aquellos que no me amaron y que igual o más que yo Un día también se encontraban rotos Me gustan las mujeres que no han vivido con muchos hombres O no han tenido muchos amoríos de una sola noche No espero virginidad Pero simplemente prefiero una mujer que no haya sido tallada por la experiencia Las mujeres que han tenido muchos hombres Parece que escogen al siguiente por venganza Y no porque sientan algo Si te hace sentir bien porque estás dudando Y si te hace sonreír cuando estás por quebrar Dime de que dudas Y si te abraza cuando no puedes más Y te genera bienestar porque sigues dudando Y si te lee los silencios Dime, vas a seguir dudando Anímate, suéltate, desapendejate Que la pites un instante Tan solo un suspiro y llegará el día En que todas las ganas acumuladas se quedarán atragantadas Sin la mínima oportunidad de explotar en tu pecho No sabrás y no podrás experimentar El poder y la satisfacción de crear una galaxia Con tan solo dos palabras De tripas corazón, de tripas corazón Voy a regresar a ser esa persona insensible culera Ya sabes, el de antes No puedes, ¿por qué no? Porque te quitaron la coraza Te abrieron y dejaron expuestos Los sentimientos, es decir Imagina que tu interior explotó Y ahora el querer meter todo eso de un jalón es imposible Por eso andas por la vida llenando huecos Y entonces, entonces, entonces disfruta esta etapa Comparte lo que no compartías con otra gente Que la gente te conozca Ríe, escribe, lámme tus heridas Y si vuelves a lo mismo Aquí estaré contigo Sin importar en que te conviertas Como antes Como ahora y como siempre Aquí estaré contigo Sin importar en que te conviertas Como antes Como ahora y como siempre Nunca había rogado por nada en mi vida Pero silenciosamente pedía Que me dijera que me quería Que se preocupaba por mi algo Nunca había rogado por nada en mi vida Pero silenciosamente pedía Que me dijera que me quería Que se preocupaba por mi algo Me hice tantas preguntas Tratando de saber quien soy Que soy, a donde voy, de donde vengo Y llegué a la conclusión Que tal vez soy la nostalgia En esa lágrima rodada Que es ese calzón del viento Soy la melancolía En persona llorando siempre por todo Y a la vez misma por nada Por tanto dolor callado Y decepciones soportadas Buah, ha, 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 ha Taxi Beats produciendo La Maldito 668 Cristian Tisca Chalco Zona Oriente En el solcino edad En el solcino edad antics En el solcino Educa чем